Estamos fabricando la mejor cumbia paulana ¡Siva! ¡Au! ¡Qué chiquitones! ¡Gosa! Y este es el lamento de un sonidero ¡Vaya al tambor! ¡Bailamos! ¡Cuando quieras, chiquito! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Au! ¡Qué chiquitones! ¡Vaya, vaya! ¡Ferchito García! ¡Vaya! Y una vez más, este lamento de un solidero poblano. ¡Suscríbete al canal!